¡Vamos a seguirlo! 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 Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Como dice No quiero que me creces en mi camino Porque no te pides en mi hijo mi cariño Que muestre otra mujer Que se comprensa Que sepa que ella va Sin su admisión Dale sabor, dale sabor Felicidades para el gank y Jorge Después de ver los reyes en la cumbia Dale sabor, tiki Claro que sigue aquí el río que es sabroso maestro Tremenda cumbia